Una plaza para campeonato mundial. Canadá como equipo no va a ser entre los tres primeros, pero esta chica puede estar como una de las mejores siguientes tres all around. Así que atención con Carmel, de Canadá. No puede continuar con nudo, no puede continuar con nudo. Tiene que desenrollarlo. Ahí está, perdió un par de tiempos. Una poca de gracia, una poca de gracia, no me va a ti. Ya arriba, arriba, ya arriba, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti. Ahora la ronda. Ahí está, pidiendo a media rutina el aplauso del público, que la apoyen, que la aplaudan. Y la gente inmediatamente responde. Espirales y serpentinas a diestra y siniestra. Bien, por la canadiense, que bueno, estuvo a punto de ser.